Los pueblos siempre van a andar en la calle. Hoy 6 de noviembre lo que ustedes van a ver es un sueño hecho realidad. Lo que antes era el mercado mayor de coche, un centro de mafias. Hoy es un espacio recuperado por la gran misión Abastecimiento Soberano. En esta jornada preparada con amor para el pueblo, hemos unido el esfuerzo de los organismos del gobierno bolivariano para traerle a ustedes la mayor suma de felicidad posible siguiendo el ejemplo histórico de nuestro libertador Simón Bolívar. ¿Qué viniste a hacer aquí hoy en el mercado de coche? A ver los actos, a jugar y también a conocer el mercado de coche porque yo nunca he venido para acá. Yo vivía por aquí cerca y hace dos meses atrás casi no podía caminar. Ahora sí, hay espacio, hay libertad. Porque antes esto aquí era la inseguridad y todo eso, ahora se puede venir tranquilo, incluso con la familia, andar tranquilo no tiene problema. Creo que lo humanizaron, que hacía falta. En realidad me parece una iniciativa de parte del gobierno nacional bastante chévere. Se ve que el contacto con la comunidad y la fuerza armada. ¿Anteriormente se realizaban este tipo de actividades acá? Bueno, en realidad no. Primera vez que yo veo esto aquí en coche, de los 38 años que tengo viviendo aquí. Este tipo de jornada ayuda a solventar algunos de los problemas, debido a que muchos pacientes no tienen la oportunidad ni el tiempo disponible para ir a los hospitales. Tenemos aquí, por lo menos en este momento, estamos prestando los servicios de medicina general, odontología, ginecología, de hecho se están tomando muestras de citología. ¿Cuánto están pagando por la consulta el día de hoy acá? Todo es completamente gratis, de hecho se están entregando medicamentos completamente gratis. Y Seguro Horizonte está prestando los consultorios en estos carros móviles. Por lo menos hasta donde yo sé, ya estuve aquí entrando 28 años al mercado todos los días, nunca había. Este es algo que nos beneficia a nosotros los cochenses, los que vivimos aquí, porque aquí estamos buscando las maneras de que se acabe la delincuencia, la prostitución y todo eso. Y esto, todos los domingos, esto es buenísimo. Claro que se recuperó, eso está muy bueno porque esto era, uno aquí no podía venir. Y así, miena, lo trajeron así, entonces le pusieron un papel. Le pusieron un papelito aquí arriba, este es el precio del pollo, 1590. Estas personas fueron convocadas a esta jornada para venderle alimento al pueblo. Y tenían esta lista de precios de 1590 y de una manera irrespetuosa e ilegal, le colocaron un sobreprecio encima de esta cartelera. Nosotros hemos llegado aquí como Fuerza Armada Nacional Bolivariana para que ellos vendan este pollo al precio que está establecido a como se lo merece el pueblo. 1590 que es el precio que está establecido, no que haya sobreprecio. Por supuesto, gracias, gracias. Bravo, bravo. Nosotros hicimos inicialmente un abordaje integral que duró unos 45 días, en donde fuimos depurando todas las instalaciones. Logramos evacuar de acá más de 318 camiones chatarra, en donde se desarrollaban una cantidad de ilícitos, prostitución, escondían material robado, contrabando de droga, acaparamiento. Y hemos logrado, pues, con actividades como la que tenemos hoy acá en el mercado de coches, una mega jornada social. Tenemos en desarrollo consultas de ginecología, de pediatría, de medicina general y odontología. Hemos logrado recopilar más de 77.800 medicamentos para ponerlos a la orden de esta comunidad de coches, aplicando el punto y círculo que tanto nosotros hablamos, pregonamos, y cumpliendo instrucciones, por supuesto, de nuestro comandante en jefe, el presidente Nicolás Maduro Moro, del ministro de la defensa, la de mi padrino López. Hemos logrado, pues, materializar esta actividad, logrando cambiar esos delitos que existían, como era el hurto, el tráfico de drogas, la prostitución, dentro del mercado de coches, lo estamos cambiando precisamente por actividades deportivas. Logramos coordinar con el Zundé, precisamente gracias al trabajo que está haciendo el Zundé en la calle, que hizo un comienzo importante a algunas motocicletas, logramos donar cinco motocicletas para incrementar la seguridad dentro del mercado de coches. Bueno, bien, por muchas cosas que pasaban aquí, que ahora no están pasando, y los niños tienen un domingo diferente, y nos queda cerca. ¿Hace tres meses atrás usted podía entrar a este mercado un domingo esta hora? No. Porque estaba inseguro todo, y estaba pelado, no había nada. Para que el pueblo vea la verdad.